El actor canadiense Ryan Gosling será el protagonista de la nueva versión del filme Wolfman, que prepara Universal Studios, y aún no tiene fecha de inicio de producción. Ryan se encuentra en negociaciones para dar vida al Hombre Lobo. También filmará una película con un personaje de astronauta, en el proyecto que aún no ha confirmado un director de la nueva versión, aunque se manejan nombres como Corin Finley, quien recientemente dirigió Bad Education.